hoy es un día muy especial en tu propia isla de Sodor ven a jugar emocionantes minijuegos con Thomas y sus amigos en un increíble tren de juguete que mágicamente cobra vida consigue nuevos juguetes con los que construir y personalizar el tren de juguete a tu propio estilo hoy van a resultar útiles todas las locomotoras a la locomotora le encanta elige tu locomotora Víctor elige una dirección hacia adelante lleva hasta la central vaporosa de Sodor hacia la izquierda lleva hasta cocheras Tidmouth la central vaporosa está justo delante un nuevo vagón a tu locomotora le encantaría tirar de él arrastralos y suéltalos en las partes azules combínalos como quieras bien hecho enfría los pistones de tu locomotora con un lavado refrescante en la central vaporosa ha sido genial ha sido genial a tu locomotora con un lavado refrescante en la central vaporosa con un lavado refrescante en la central vaporosa de Sodor la cantera de la hora de la bola de la hora de la caja hacia la derecha lleva hasta el gran puente Rápido, vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras A las locomotoras les encantan las carreras Veamos cuál es la más rápida en una emocionante competición por toda la cantera Toca lo más rápido que puedas Vuelve a intentarlo Enfría los pistones de tu locomotora con un lavado refrescante en la central vaporosa Toca en los lugares en los que quieras pasar el aerosol Que no se te olvide ninguno Tu locomotora estuvo muy feliz de ayudar ¡Un nuevo vagón! A tu locomotora le encantaría tirar de él ¡Perfecto! ¿A dónde vamos ahora? Hacia adelante lleva hasta Muelle Brendam Hacia la derecha, hacia el Muelle de Brendam ¡En marcha! ¿Puedes ayudar a la grúa Cranky a descargar a nuestra amiga la locomotora Y a colocar las entregas especiales en el barco? ¡Acciona la manivela para subir y bajar las entregas! ¡Genial! ¡Genial! ¡Has ayudado a la locomotora a ser realmente útil! Elige una dirección Hacia la izquierda lleva hasta Hacia la izquierda lleva hasta La central ¡Rápido! Vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras A las locomotoras les encantan las carreras Veamos cuál es la más rápida en una emocionante competición por toda la cantera Toca lo más rápido que puedas ¡Ha sido emocionante! ¡Ha sido emocionante! Un nuevo vagón A tu locomotora le encantaría tirar de él ¡Genial! ¿A dónde vamos ahora? Hacia adelante lleva hasta... La granja de cerdos Hacia la izquierda lleva hasta... Cocheras Tithmouth Próxima parada, las cocheras de Tithmouth Hacia la izquierda lleva hasta... Cocheras Tithmouth Hacia la derecha lleva hasta... Estación Knapford La estación Knapford está justo delante Todos los pasajeros han llegado A su destino Muchas gracias Elige una dirección Hacia adelante lleva hasta... Cocheras Tithmouth Hacia la derecha lleva hasta... La loca montaña rusa Próxima parada, la loca montaña rusa Un nuevo vagón A tu locomotora le encantaría tirar de él ¡Excelente! ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta... La loca montaña rusa Hacia adelante lleva hasta... La estación de la plaza mayor Próxima parada, la loca montaña rusa Un nuevo vagón A tu locomotora le encantaría tirar de él ¡Genial! Solo las locomotoras más audaces se atreverán a probar la loca montaña rusa Conduce a tu locomotora a través de curvas cerradas Desliza hacia la izquierda o hacia... ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para mantener a tu locomotora sobre las vías ¡A tu locomotora le ha encantado! Elige una dirección Hacia la derecha lleva hasta... El puente rodante Hacia la izquierda lleva hasta... Cocheras Tidmouth Próxima parada, las cocheras de Tidmouth Tenemos que poner en marcha al resto de las locomotoras Usa la rueda para girar la plataforma giratoria ¡Genial! ¡Buen trabajo! Tu locomotora estuvo muy feliz de ayudar ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta... Estación Knapford Hacia adelante lleva hasta... Muelle Brendam Hacia la izquierda lleva hasta... Estación Knapford Hacia adelante lleva hasta... Muelle Brendam Hacia la izquierda lleva hasta... ¡Buen trabajo!